Un total de 16 instituciones acudieron a la activación del Gabinete de Infraestructura en aras de fortalecer la gestión de la portuguesa socialista. Estamos aquí ya reunidos hoy mismo, hoy las son las 3 de la tarde, todo el sector de infraestructura que gentilmente acudió para la primera reunión del Gabinete de Infraestructura. Nosotros aquí en Portuguesa estamos siguiendo el regalo de nuestro presidente Chávez, siguiendo el alineamiento de la instrucción del presidente Nicolás Maduro, de activarnos, de reimpulsarnos, de darle sobre marcha a la gestión de infraestructura. Estamos reunidos todos aquí, las 15 instituciones, las 15 y 16 instituciones que tanto a nivel regional como nacional hacen vida en el Estado portugués en el sector de infraestructura para buscar, para tratar de articular mucho mejor, para darle un reimpulso, para darle una mejor respuesta, una mejor calidad de vida, una mejor calidad de los servicios a nuestros portugueses. Instituciones nacionales se suman a las acciones de gobierno impulsadas en pro del colectivo portuguesenio. Estamos aquí sentados en esta mesa, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local impulsando ese motor que viene a fortalecer todo ese aparataje de agrosoporte, de nuestra economía productiva, de ese modelo que nosotros necesitamos romper, como el modelo rentista, capitalista y poner un nuevo modelo, que es el modelo productivo social. Ese modelo es de portuguesa, vamos a impulsarlo como un solo equipo, como un solo gobierno, con nuestro gobernador Rinaldo Castañeda y fortalecer desde los espacios donde estamos nosotros, los entes nacionales, los entes regionales y el poder popular que directamente van a involucrarse con nosotros en esta lucha y en esta gran batalla que estamos dando a la guerra económica que trae la derecha capitalista. Tres gabinetes adicionales fueron activados en la entidad llanera como parte del programa de gobierno bolivariano en la calle con el objetivo de evaluar las problemáticas de las comunidades y brindar soluciones inmediatas. Desde la Gobernación del Estado portuguesa, Emilian y Morillo.